Si no viste Breaking Bad y pensás hacerlo, por favor salteate al minuto que aparece en pantalla en este preciso momento. El 29 de septiembre de 2013, o unos días después si la descargabas por Torrent, muchas personas nos preparábamos para disfrutar del gran final de la serie. Después de ver a Walter White preparando el plan, envenenando a Lydia, amenazando a los dos chupapijas estos con dos lásers, y diciéndole esto a Skyler... Lo vemos matando a Nazis, vemos la última mirada, a Jesse huyendo con muchísima felicidad, y por último vemos ese reflejo. Vemos a Walter caer y morir desangrado, mientras de fondo sonaba esto. Dato de color, en Metástasis, la versión mexicana de Breaking Bad sonó en el juego de la vida. Retomando, para que la canción del final de Breaking Bad exista, tenemos que remontarnos a... 1965. En una localidad galesa llamada Swansea, donde dato de color está ubicada esta casa, que se viralizó hace unos años por ser parecida a Hitler, los guitarristas Pete Ham y David Jenkins, el bajista Ron Griffiths y el baterista Mike Gibbons, decidieron formar una banda que, luego de varias ideas, se llamó The Ibis. A los pocos meses, en 1967, uno de los guitarristas, Jenkins, decidió abandonar la banda y fue reemplazado por Tom Evans. En paralelo, los Beatles, que ya estaban cerca de ponerle punto final a la banda, deciden crear un sello discográfico, Apple Records. La idea era que el sello comience a editar los discos solistas u otro proyecto de cada integrante, pero también de hacerlo con artistas nuevos. Mal Evans, el road manager de los Beatles, había escuchado hablar sobre The Ibis, por lo que decidió ir a verlos. Como la banda le gustó, se le recomendó a Peter Asher, el ex cuñado de Paul McCartney, que sé que suena un chiste, pero no, y al mismo tiempo encargado de contratar a los nuevos talentos de Apple Records. Peter fue a verlos y no le gustó, pero Evans se lo mencionó a John Lennon y a George Harrison, y ellos decidieron optar por contratarlos. El primer disco de The Ibis bajo el sello de Apple Records pasó casi inadvertido, ni siquiera fue editado en Estados Unidos, y es que la discográfica Beatlesera estaba enfocada en un nuevo descubrimiento, James Taylor. Tiempo después, la banda decide cambiarse el nombre a Bad Finger, inspirados en un nombre que los Beatles iban a ponerle a una canción, pero que decidieron desechar. Paul McCartney les regaló una canción que había compuesto, Come and Get It, tema que daba inicio al primer disco de Bad Finger, publicado el 9 de enero de 1970. Esa canción en particular fue un éxito y llegó al puesto número 7 de los más escuchados en Estados Unidos y al 4 en Reino Unido. Para este momento de la historia, Ron Griffiths decide abandonar la banda, no sé si visionario o no, e ingresa al guitarrista y cantante Joey Molland. Al año siguiente, Bad Finger saca su segundo disco, esta vez sin tantas instrucciones por parte de los Beatles. El nombre fue No Dice, e incluía una canción icónica como Without You. Fue un hit, pero no pudo ser aprovechado por la banda, pero sí por Harry Nilsson, que la escuchó y luego de creer que era una canción de John Lennon, grabó una versión que superó en éxito a la original. Y es exactamente en este momento donde una serie de eventos desafortunados y malas decisiones hicieron que se generara la tormenta perfecta y que todo se venga a pique. Para esta época, 1971, los Beatles ya estaban en cualquiera. Había muchas disputas e internas entre ellos que hicieron que dejen de prestarle tanta atención a su sello discográfico. Mientras tanto, Bad Finger publicaba Straight Up, un disco que contenía canciones como Day After Day y Baby Blue. Las disputas entre los Beatles hicieron que las regalías por los hits de Bad Finger queden en un limbo. Además, la banda empezó a tener menos promoción y la atención de la gente empezaba a disminuir. Recordemos que estamos ambientados en los 70. Las bandas dependían mucho de la difusión de sus discográficas, ya que no podían hacer virales en TikTok. En medio de estos problemas, la banda publica Us, el último disco con Apple Records. No tuvo mucho éxito y la canción más exitosa llegó al puesto 104 de los más escuchados. A raíz de todos estos problemas, la banda decide contratar a un manager, lo que se convertiría en la peor decisión que podían tomar. Y acá es cuando entra en escena Stan Pooley, un hombre que, entre otras cosas, era investigado por la Corte Suprema de Estados Unidos, por supuesto lavado de dinero para la mafia. Por supuesto que ese pequeño detalle era totalmente desconocido para la banda en ese entonces. Pooley, como buen manager estafador, les llenó la cabeza diciéndoles que ellos deberían ser millonarios, que su éxito estaba asegurado y que él se encargaría de eso. A los días, llegó con un contrato de muchas páginas, contrato que la banda firmó sin leer en detalle, algo que ya sabemos que nunca termina bien. La primera decisión que Pooley tomó en nombre de la banda fue rescindir el contrato con Apple Records y firmar con Warner por 3 millones de dólares, lo cual sonaba espectacular, salvo por otro pequeño detalle. La banda estaba obligada, por contrato, a hacer 6 discos en 3 años y los gastos de grabación corrían por su cuenta. Además, por cada presentación, a cada miembro de la banda le correspondían unos 6.000 dólares, mientras que al manager, 75.000. En paralelo, aún sin saber esos detalles, los Batfinger continuaban haciendo algunas cosas con los ex Beatles, como colaborar en los discos solistas de George Harrison y John Lennon. Pete Ham, incluso, subió en el mítico concierto por Bangladesh a tocar Here Comes the Sun. El primer disco de Batfinger con Warner se publicó en 1974, pero no fue un gran éxito, y la crisis financiera y artística comenzaba a sentirse. Decidieron grabar uno nuevo para intentar remontar, y si bien comenzó bien, diversas disputas legales entre Warner y Pooley hicieron que sea retirado de la venta muy rápido. La mayoría de las ganancias de la banda iban a parar a la cuenta bancaria de Pooley. Eso, sumado a que nada estaba saliendo como esperaban, hicieron que Pete Ham decida abandonar la banda, pero Warner les avisó que si el guitarrista y compositor abandonaba, iban a cancelar el contrato y demandarlos por una cifra aún más alta. Estaban presos de su contrato. Ham, resignado, decidió quedarse en la banda e intentar con un nuevo disco, pero los planes de Stan Pooley eran otros. Licuó la cuenta bancaria de la banda, llevándose prácticamente todo el dinero del contrato, volvió a Estados Unidos y dejó de atenderles el teléfono. La banda comenzó a caer en picada, estaban en una grave crisis económica y algunos de los miembros luchaban contra la adicción a las drogas. Pete Ham miraba desde lejos cómo Harry Nilsons había hecho multimillonario con la grabación de Without You, tema que le pertenecía, mientras que él no veía ni un dólar de eso. En paralelo, estaba esperando un segundo hijo, y las deudas se acumulaban. Y así fue como el 24 de abril de 1975, tres días antes de cumplir 28 años, se ahorcó en el garage de su casa. Dejó una nota para su mujer e hija. Anne, te quiero. Blair, te quiero. Ya no puedo querer a todo el mundo y confiar en cualquiera. Esto es lo mejor. Postdata, Stan Pooley es un desalmado bastardo. Me lo llevaré conmigo. El contrato terminó cayendo por esta decisión. Solo la muerte de uno de los miembros los liberó. Recién a finales de 1970, Tom Evans, la otra mitad creativa de Bad Finger, se reunió con Joey Molland para volver a tocar. Entre 1979 y 1981, grabaron un par de discos, que si bien no tuvieron mucho éxito, le sirvieron para volver a los escenarios. Pero luego de varias discusiones, terminaron dividiéndose y cada uno formó su propia versión de Bad Finger con el mismo nombre e hicieron shows por separado. Finalmente, la justicia falló a favor de Molland, quien pudo continuar con la banda. Evans, vencido, comenzó a recibir reclamos judiciales por incumplimiento de los contratos que había firmado cuando aún lideraba su propia versión de Bad Finger. Él decía que estaría mejor con Pete Hamm y el 19 de noviembre de 1983, a los 36 años, decidió ahorcarse en el jardín de su casa. En 1993, María Carey lanzó su versión de Without You y también fue un éxito. Mike Gibbons, el baterista de la banda, falleció en 2005 a causa de un aneurisma. Joey Molland es el único que continuó con su carrera musical y sigue activo al día de hoy. Pooley vivió mucho tiempo más y murió recién en 2009 con 87 años. Jamás pisó la cárcel. En 2013, Baby Blue fue elegida como canción de fondo para el final de Breaking Bad, lo que generó que las escuchas de Spotify se incrementen en un, escuchen bien, 9000% durante las 11 horas siguientes a la emisión del capítulo. Esa misma noche, iTunes vendió 5000 copias de la canción y otras 37.000 las siguientes dos semanas, casi igualándose a lo que generó el uso de Don't Stop Believing en el capítulo final de Los Sopranos. Y esa es la historia de cómo en tan solo un par de años, Bad Finger pasó por todos los estados, de ser un éxito a la prematura muerte de gran parte del epicentro de la banda, quienes nunca sabrán que su creación musicalizó uno de los mejores finales de la historia de la televisión. Gracias por ver el video.